La seguridad, que los ciudadanos levanten la voz, porque no hay seguridad, no hay seguridad y la gente tiene miedo, la gente no quiere salir y la gente, eso lo único que hace el gobierno es alejar la participación del asilo ciudadano, porque tiene que haber mayor participación siempre para que haya una determinación clara de quién tiene el voto, quién tiene la confianza de los ciudadanos. Por eso el gobierno está desesperado, por eso el gobierno está descolocado, porque se les cae el país a pedazos, porque lo bueno es que Morena ya se va, porque van a perder la elección, les vamos a ganar, por eso quieren agarrar este tránsito y sus encuestas como mecanismos de propaganda para decir que ya ganaron o no, les vamos a ganar porque la gente y la ciudadanía ya se dio cuenta que no tienen la capacidad para llevar los destinos de este país, porque no hay un solo indicador que le haya ido mejor a la gente con estos gobiernos de Morena.